. Tras el lamentable fallecimiento del querido conductor de televisión, Juan Ramón Garza, su televisora multimedia recuerda cuando su gran amigo, Mario Bezares, rompió en llanto al hablar de él y de su amistad. En el 50 aniversario de Aficionados, Juan Ramón fue invitado especial, en donde Mario Bezares aprovechó para demostrar su admiración hacia el conductor. Además, Mario le confesó al conductor lo mucho que le costó suplirlo en su programa, pues nadie podrá llenar sus zapatos, así como entre lágrimas, le reiteró el cariño que le tiene tanto a él como a su familia.